Amigos, les voy a cantar otra reliquia de este cancionero tan viejísimo. Esta canción es de cuando Pedro Infante todavía cantaba sin los recursos modernos por la tecnología que hay ahora en sonido. Claro que siempre la cantaba mucho. Bueno, antes se le escuchaba un poquitito mal a Dino, ya con las cabinas de sonido y las ecualizadoras se le escucha la voz más aterciopelada. De todos modos, mi respeto parece que es en verdad. Nomás le digo, se veía diferente. Yo soy de esos que a la vida cada día les doy más gusto, pues no tengo compromisos ni con una, ni con tres. Me divierto de las otras, no más para darles gusto, pa' que agarren experiencia y se sepan defender. Me divierto a mi manera y me dejo que no me quieran, sin decir ni si que no. Así tengo la conciencia limpiecita de razones y no tengo que buscarle mucho ruido al chicharrón. Las mujeres, las mujeres, las mujeres pobrecitas, ay, ay, ay. Hay que darles por su lado, siempre tienen la razón, si están flacas, si son gordas, si son feas, si son bonitas. Y al final verán ustedes que darán el azotón. De mi paso por la vida he sacado por riqueza, que a mujeres y caballos hay que tratarlos igual. Siempre darle riqueza, pues así no se tropiezan, vale más montar en pelo que ceñido en un pretal. Muchas veces me hago el tonto pa' que crean que soy novato, pa' que me crean tanto ron. Y me reojo a mis adentro al pensar que soy un gato que disimuladamente siempre come un ratón. Las mujeres, las mujeres, las mujeres pobrecitas, ay, ay, ay. Hay que darles por su lado, siempre tienen la razón, si están flacas, si son gordas, si son feas, si son bonitas. Y al final verán ustedes que darán el azotón.